hola hola bienvenidos a mi canal bueno pues hoy les traigo como reciclar nuestras cifras espero les guste no olviden suscribirse y comentar y regalarme un like bueno nos vemos en otro vídeo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahora con la pistola de silicón vamos a empezar a pegar esta decoración. Gracias por ver el video. Y así lo hacemos por toda la esfera. Ya que la tengamos así, vamos a ocupar nuestro listón y vamos a hacer un moño. Y cortamos las puntitas. Y así nos quedan las puntitas. Después con nuestra pistola de silicón lo ponemos aquí. Y así nos quedaría nuestra primera idea. Para nuestra segunda idea vamos a ocupar un plumón, una esfera que ya hayamos pintado. Yo encontré este papelito, foamy, flores artificiales, silicón y nuestra pistola de silicón y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es de nuestro foamy y cortar un triangulito. Y nos quedaría así. Y de nuestra hojita dorada vamos a cortar otros triangulitos más chiquitos. Y así nos quedaría. Y así nos quedaría. Y así nos quedaría. Esto lo vamos a pegar aquí. En su orejita. Y con este vamos a hacer un cuernito. Y así nos quedaría. Y lo vamos a estar pegando con silicón. Y así nos quedaría así. Ya que lo tengamos así le vamos a cortar esta parte. Para que nos quede así. Y lo vamos a estar pegando de esta forma con silicón. Y ahora vamos a estar pegando nuestros triangulitos. Y ahora vamos a estar pegando nuestros triangulitos. Y ya quedaría. Y ya quedaría todo. Y ya quedaría. Y ya quedaría. Y ya quedaría. tengamos así vamos a pegar nuestras florecitas aquí y ahora con nuestro plumón vamos a pintarle la carita y pues así nos quedaría nuestra esferita de unicornio para nuestra tercera idea vamos a ocupar esferas brillantina o glitter pegamento escolar un pincel y un papel lo primero que voy a hacer es poner pegamento por toda la esfera ya que la tenemos con pegamento escolar por toda la esfera ahora pasamos a poner la brillantina o glitter y pues así nos quedaría nuestra esfera en color rosa para nuestra siguiente esfera también vamos a ponerle pegamento por toda la esferita y ahora vamos a ocupar la brillantina dorada vamos a remover을 la brillantina y ahora vamos a meter木 Tox y ahora podemos mover la brillantina dorada la brillantina dorada y así nos quedaría y así nos quedaría